Increíble, The Moonlight Girl, 86, increíble, suspiró para así, asombrada. Llevándose luego las manos a la cintura, mientras se tomaba su tiempo de estudiarlo y apreciarlo, tratando de descubrir quién era el remitente antes de atreverse a leer la nota en un pequeño y elegante sobremarfil, con ribetes dorados. En el sobre entonces encontró una bella tarjeta con el mensaje de felicitaciones por motivo de su cumpleaños, pero anónima. Y aparte una breve esquela, bien doblada, que cayó enseguida a sus pies sin esperárselo, cuando lo volteó. Como si hubiese sido colocada allí de última hora, y de forma informal, con cuidado, porque pensaba que nunca estaba de más ser precavida. Candy desdobló la breve carta y vio para incrementar su asombro que ésta había sido escrita a máquina. Mi siempre adorada Candy. Recibe, por favor, estas rosas como un sello regalo de cumpleaños. Un sencillo regalo de cumpleaños. Así sea, poco para todo lo que te mereces y acepta que nos encontremos mañana por la tarde cuando salgas del trabajo. En el parquecito de siempre te esperaré. En el mismo banco donde solíamos conversar hace unos meses. Siempre tuyo, Anthony B. Su impresión para cuando terminó de leer fue total. Y no únicamente por conocer cuál era el lugar donde lo había dejado a su primer amor, hacia sólo un par de días atrás, sino el hecho de enterarse que había regresado a Chicago de inmediato detrás de ella. Y estuve ese ya galanteándola sin perder tiempo. La verdad era que, en un rato de confusión, había decidido alejarse también de él de manera impulsiva debido al malestar personal de su fracaso. Así no hubiese tenido la culpa. Tan sólo buscando estar sola, y en esos momentos se arrepentía de su comportamiento tan ingrato. Cuando su eterno paladín, preocupado por su seguridad, no había actuado contra Terry más para defenderla. Aún a riesgo de salir lastimado. Como un duelo, se dijo para sí misma triste y pensativa. Entendiendo a esas alturas que, por su causa, por poco se habían desgraciado los dos hombres que más había querido en la vida. Algo que ratificaba el maleficio que alguna vez le gritara la insoportable Elisa a la cara. El que era capaz de hacerle daño a los chicos que se involucraban con ella. Más moviendo la cabeza al término de un par de minutos, decidió sacudirse mejor de la mente esos y cualquier otro recuerdo molesto que pudiera querer atacarle. Y mientras prefería de lleno enfocarse a servirse lo que se preparara para merendar, resolvió que asistiría al día siguiente a la cita solicitada, que en medio de las desilusiones de la ruptura que todavía tenía fresca en el alma, había conseguido traerle nuevos vientos de alegría, devolviéndole al mismo tiempo las esperanzas de lograr ser amada y feliz. El permitirse entonces volver a imaginar que Anthony de verdad la quería a su lado, que era en serio de nuevo un hombre soltero, como le alcanzara a decir la última vez que lo viera, y que podrían retomar la profunda relación que un día abandonaran, le llenaba de emoción y nerviosismo, consciente de que su corazón peligrosamente comenzaba a lacir otra vez con emoción, con ese mismo sentimiento hacia él que sintiera en su temprana juventud, aunque con mayor fuerza ese mismo sentir que quizás en el fondo nunca le había del todo abandonado, y que todavía conservaba grabado en algún recóndito lugar de su interior, solo a la espera de volver a ser despertado. Al analizarlo, la carta parecía ser en realidad suya. Contenía sus mismos modismos que le conociera desde siempre, lo que parecía no dejar lugar a dudas que hubiese sido él quien le hubiera dictado, pero algo todavía inmerso en aquella sorpresa repentina, le ocasionaba una mala corazonada, un presentimiento desfavorable, como si algo pudiese salir mal. Con todo, comenzó a ansiar que las horas transcurrieran deprisa para poder descifrar todo el misterio de lo que tanto Antony tenía aún por decirle, al punto que haberla ido a buscar hasta New York. Aclararían así una vez por todas, todas estas cosas que ambos tenían pendientes de hablar. El atardecer siguiente le agarró no obstante con una serie de dudas sobre la verdadera identidad de quien la citara, diciéndose que Antony al final de cuentas conocía su domicilio y era de las personas decididas que hubiese preferido llevarle el ramo por sí mismo. Aquella era una cualidad que siempre admiraría en él, porque en lugar de andarse con rodeos, era lo de los hombres que iba y se presentaba si buscara a alguien que quería. No obstante, igual acudió al llamado, aunque su cautela le hiciese demorarse más de media hora a lo solicitado. Cuando llegó al parque cercano al hospital, luego de concluir su turno vespertino, ya había oscurecido y los faroles poco a poco comenzaban a ser incendidos, por lo que lamentó durante unos momentos haber pasado por alto ese factor de peligrosidad. Y fue no mucho después de esto que sus peores sospechas fueron comprobadas al escuchar, de pronto detrás suyo, la última voz sobre la faz de la tierra, que le hubiese gustado oír. Con genuino horror, Candy se volvió despacio para encarar a Neil, lo cual le daba la certeza de que el antipático muchacho, tal como sospechaba, conocía el lugar exacto donde vivía, y por su parte parecía percatarse de cuánto esto a ella le afectaba. Por lo que sonreía de forma maquiavélica, con regocijo, algo que solo sirvió para llenarla de coraje, y enfrentarlo respecto a sus sordidos propósitos, pues no estaba dispuesto a dejar que nadie se atreviera a decir que no era una mujer valiente. ¿Dónde está Anthony? Reclamó así enseguida, dándole en medio de su enojo una única oportunidad para explicarse. ¿Anthony? Expresó Neil como si no entendiera, con una de sus clásicas expresiones de burla. Luego abrió los brazos y miró a ambos lados para ratificar la obvia respuesta. Como ves, no está aquí, respondió sin complicarse. Ella ratificando que había caído en otro de sus sucios juegos, siendo todavía ingenua, fue entonces directa. ¿Qué pretendes? Calma, preciosa. Todo tiene una explicación. Neil enseguida con las palmas en alto comenzó a exponerle. Mas Candy, sin darle tregua a su demanda, continuó acercándosele amenazante, confiada en que sus habilidades de pelea, estando los dos de tú a tú, iban a permitirle proporcionarle un buen escarmiento, como en los viejos tiempos, en Lidwood. Dime por qué te tomas el nombre de Anthony haciéndote pasar por él, reclamó furiosa. De acuerdo, me rindo. Te contaré toda la verdad. Neil fingió en esos instantes bajar la guardia previo a argumentar algo que determinaría de asombrarla por completo. Mis primos tenían razón cuando me advirtieron que no podría conversarte para llevarte a tu fiesta sorpresa. ¿De qué hablas? Candy exigió saber extrañada, considerando en haber escuchado bien lo último. La tía abuela y los chicos se enteraron por sus contactos de tu regreso y planearon de inmediato un agasajo de bienvenida en tu honor por tu cumpleaños. ¿Es acaso tan difícil de entender? Neil comenzó a argumentar con aparente seriedad, aunque con clara burla en sus ojos al referirse a su fecha especial otorgada, tal como anteriormente le había dicho, lo que solo consiguió incrementarle a Candy su incredulidad. Claro que se tuvo que arruinar parte de la sorpresa, lo de la cita, continuó Neil, explayando sobre el asunto mientras ella decidía si creerle o no. Pero el problema es que, como cada uno está entregado últimamente a su vida laboral o estudiantil, incluyendo a Anthony, al que le surgió un imprevisto en sus responsabilidades, me solicitaron a mí el venir a recogerte, puesto que mi horario sigue siendo todavía el más accesible de todos. Por cierto, ahora me di cuenta que Anthony no se equivocaba al ponerme sobre alerta de lo mal que me tratarías cuando me vieras presentarme en lugar suyo. Te envío a sus sinceras disculpas, con un cinismo con el que por poco no pudo controlar las ganas de reírse el mismo, que a diferencia de lo que creía ella si le conociera, ni el término de añadir, indignando la totalidad. Candy tuvo que llevarse hacia una mano a la frente y mientras contaba hasta diez para controlar su rabia antes de responder. Neil, ¿crees que voy a caer en esas basuras? ¿Por qué me tomas? Espetó y en esta ocasión fue él el ofendido, que sin miramiento lanzó a un lado una botella de cerveza, que se hizo añicos en el suelo, la cual tuviera todo el rato en la mano y que ella en medio de su furia no había reparado. Solo entonces cayó en cuenta también, cuando ella se terminó por aproximársele primero, que se le encontrara un tanto pasado de copas. Aturdía procedió de manera automática, los pasos que previamente diera resultándole para tomárselo. Un tormento la escena demasiado familiar, teniendo en cuenta el gran dolor de cabeza que días atrás le había causado terri. De acuerdo. Quise ser atento y gentil, pero la verdad es que no te lo mereces. Y yo me niego a ser el único del clan que no haya tenido algo contigo, Candy. De repente, revelándose en toda la magnitud de ruin que realmente era, Neil le lanzó su confesión de la forma más descarada y ella intentó salir corriendo de inmediato, pero... ¡Nenció nerviosismo! Pisó un desnivel del piso, lo cual le hizo tambalear con su zapato de tacón y perder velocidad. Breve lapso en el que él, empoderado, la alcanzó para sujetarla de manera brusca y arbitraria de la cintura, sintiéndose con derechos. Te quiero, Candisita. Te quiero más de lo que te imaginas. Le reveló. Entonces, con su aliento algo alisado al oído. Imagínense, chicas, como que Neil liga las agarras a ustedes por la cintura y les dice a ustedes al oído lo siguiente. Y oliendo alcohol. Te quiero, Candisita. Te quiero más de lo que te imaginas. Le reveló entonces, con su aliento alcoholizado al oído, acercándole a cada segundo tanto en su estupor como su repulsión. Neil digan qué crees que haces. Quítame las manos de encima. O haré que te arrepientas. Le reclamó sin perder el tiempo, golpeándolo con desesperación y con todas sus fuerzas en los hombros para que la soltara. Su ataque le había tomado desprevenida sorprendiéndola, revelándole otras actitudes de él que no conociera una fuerza y determinación que nunca antes le viera y que a sí mismo le asustaba. No te voy a soltar así, Patalés. Neil fue claro. El gran dulón de Terrescránchezcer no pudo domarte. No es cierto. Apuesto que no por eso te traicionó, como ya todo el mundo sabe. Pobrecita. Te rompió el corazón. Se burló riéndose en la cara para luego hipócritamente y con morbo a través de acariciarle una de las mejillas, asqueándola. No sufras más. Te diré algo. Yo sí te domaré, así sea lo último que haga, y ahora vas a venir conmigo a Lethwood, donde pediré tu mano ante la tía, abuela y el abuelo William, sin que pueda rechazarme. Le terminó vociferando, dando batalla. La batalla por ganada. Y para compensar, para completar su desgracia, Candy se percató, horrorizada, de que la quería besar. Serás mi esposa, Candy Blanca. Solo mía. Te lo advertí. Profirió terminante ella. Ahora sí, furiosa. Sacando a la tigresa que llevaba adentro. Tal como ocurrían sus viejas peleas en el hogar de Pony, en los tiempos en que a sí misma le gustara compararse, se comparaba con una fiera salvaje de las montañas. Gata salvaje, con tu pasión. Logró apartarlo de un fuerte empujón para proporcionarle enseguida una certera trompada en la entrepierna. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Que le hizo doblar y chillar al instante a Neil de dolor. ¡Ay, mis higuitos! ¡Ay, mis higuitos! ¡Mis higuitos! ¡Mis higuitos! ¡Mis higuitos! Momento que aprovechó sin echar a perder para oírse importarle mucho menos sus amenazas e insultos. ¡Maldita! ¡Ah! Ya verás cuando te atrape. No podrás escapar de mí nunca. Sé dónde vives e iré a buscarte. entiendes, Candy Blanca. Hoy te llevaré a celebrar mejor primero, de una manera que nunca olvidarás. Bajo la luz del crepúsculo, Candy aterrada corrió lo más rápido que le alcanzaban las piernas, y que sus zapatos le permitían para alejarse de allí, y detrás, el parque. ¡Ni ligan con sus zapatos de payaso! Porque, habiendo alcanzado a oír la pérfida la advertencia, más él tan bien reponiéndose como pudo, fue sin rendirse hasta su automóvil. Más bajo su manga, el cual tenía estacionado a pocos metros de atrás suyo, y una vez dentro, violando las normas del lugar, lo direccionó a campo traviesa, acelerando para ir en pos de ella. Ya te me escapaste una vez, Candy, pero te juro que no sucederá más. Iba rezando como en un trance enil, ligan, mientras conducía con la vista fija siguiendo su objetivo, rememorando en ese rato lo que acontecía en el colegio. Cuando le tendiera una emboscada con su hermana, y en complicidad con sus amigos, la primera ocasión en la que ella había despertado su líbido, una ocasión en que había terminado muy mal parado por su culpa, y retrocediendo más atrás en su recuerdo, llegó a la conclusión de que todos los grandes problemas que tuviera durante su adolescencia, habían sido el gran, en gran parte por su causa, desde que ella apareciera en su vida. Mal dijo entonces, frustrado la hora en la que ello procediera al tiempo, que tocaba la bocina fuertemente mientras esquivaba a los peatones, que al verlo acercarse alcanzaban a huir, espantados y despavoridos, tan miserable y poca cosa a ella, a su consideración al principio, es a terminar de transformarse de patito feo al cisne luminoso que ahora ella, la bellísima hada que lo tenía obsesionado. Asustada Candy al percatarse que lo tenía, siguiéndola muy cerca, optó por desviarse el camino original que siempre tomara para internarse por unos estrechos callejones que le servían de atajo para llegar a su vecindario. Candy fue entonces cuando escuchó las llantas del coche patinar al realizar Neil una maniobra o algún giro brusco instantes antes de que se diera el estrepitoso choque, mas no se detuvo a ver qué había sucedido ni se dejó llevar por la curiosidad del montón de gente que de inmediato vio empezar a correr en dirección del accidente. Candy corrió y corrió hasta llegar a su casa, donde trémula y nerviosa se encerró con todas las aldabas que ponía antes de acostarse a dormir y luego permitiéndose con la respiración agitada ponerse a recapacitar entre las sombras sin atreverse a encender siquiera la luz. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar la lágrima viva porque era injusto todo lo que le acababa de suceder, porque Neil una vez más había intentado saciar con ella sus bajos deseos y porque de seguro le culparían de lo que hubiese ocurrido si es que todavía estaba vivo. Se había estrellado a velocidad, lo sabía, y a juzgar por lo que escuchara de la gente debía encontrarse herido. El sonido de la ambulancia y de las patrullas policiales no tardó en retumbar en el sector, oyéndoseles con claridad cuál tormento para ella hasta donde residía un par de cuadras más allá se cubrió por ella los oídos con las manos dejándose caer en una de las sillas del comedor, angustiada queriendo gritar y desaparecer, pero sin poder hacerlo, sin tener idea de cómo iba a afrontar los grandes problemas que de seguro se le vendrían encima. Cuando alguien delatara que ella, a quien él sin estrado venía persiguiendo y donde vivía, llegara por ende luego la policía a interrogarla. ¿Cómo podría llegar a ese momento a exponer su velocidad sin quedar mal con la familia? Estaba segura de que ni los Ligams ni los Andri entenderían sus razones y se pondrían con toda seguridad de parte de Neil, quien al fin y al cabo llevaba su sangre y terminarían culpándola de alguna mala actitud o de ser la causante de ocasionar alguna fuerte discusión o problema capaz de ocasionar aquel infortunio, pues después de todo ella era sólo una huérfana recogida y amparada en la bondad de ellos, quienes no merecían que les trajera desgracias. Se encontraba sumida en su congoja, sintiéndose de repente ya totalmente perdida con sus planes a futuro destruidos de repente, cuando un firme llamado a la puerta la sacó haciéndola sobresaltar de su oscuro mundo de preocupaciones. Se levantó alerta de inmediato, descuidando el ruido que ocasionó la silla al moverla de súbito. Algo de lo que se arrepintió al instante, comprendiendo que, con probabilidad de afuera la hubiesen oído, asustada y arrimándose a una pared lateral a la puerta, creyó entonces que era la policía que llegaba por ella a ejercer todo el rigor de la ley, asumirla en un montón de averiguaciones, pero pronto oyó una voz conocida que preguntaba por ella, que decía su nombre. Una voz que a diferencia de la insoportable de Neil, en realidad adoraba. Candy, Candy, ¿estás allí? ¿Estás seguro, señor, que se encuentra aquí? Por supuesto, hace poco acaba de verla subir al instale. Insístale, puedo... Bueno, puede que se haya ido a dormir. Candy, Can, por favor, abre. Sé que estás ahí. El portero me lo dice. Además, acabo de escuchar. Al terminar la frase, el joven que buscaba bajo la tonalidad de su llamado se alejó un poco a la puerta, creyendo quizás tal como ella, en ese mismo rato pensó que no quería atenderle. Sé que no me habías invitado, pero necesito saber cómo estás. Sin embargo, al contrario de lo que creía, el muchacho se atrevió de nuevo a hablar y fue justo cuando ella, apresurada, decidió quitar los seguros para abrir antes de que se fuera. La voz se le congeló por un momento en la garganta, entonces al verlo tanto había deseado durante las últimas horas reencontrarlo, que en ese instante que vivía le pareció así un producto de la irrealidad, llegando incluso a preguntarse en su interior si, en algún rato en medio de su angustia, había conseguido quedarse dormida con la cabeza apoyada en la mesa del comedor. —¡Anthony! —exclamó en voz baja, incapaz de creer que él realmente se encontraba de nuevo ante sus ojos, con esa mirada como siempre preocupada y protectora hacia su persona, que siempre llevaría grabada en el alma. —Hola de nuevo, princesa —le saludó él, así, con una alegre sonrisa para romper el hielo, y también su asombro. Esto que fue para la chica pecosa, como volver a ver salir el sol después de un largo día tormentoso, motivo que junto con la felicidad de poder volver a estar a su lado la llevó presa de su impulsividad al lanzarle los brazos al cuello, prendiéndose de él, sintiéndose de alguna manera otra vez a salvo, refugiada en la seguridad que únicamente él lograba brindarle. Él por su parte correspondió su entrega estrechándola fuertemente, casi levantándola del suelo. —Estás aquí, realmente estás aquí, y a salvo. —Te extrañé tanto —le confesó ella, abandonándose a llorar a sus penas en sus brazos mientras el anciano portero encargado de la limpieza del edificio descendía las escaleras para dejarlos solos. —Sí. —Estoy a salvo, todo gracias a una Peg, una personita que, aunque no lo crea, me ha salvado a través de la vida. —¡Muchísimas cosas! —Sí, estoy a salvo. —Y todo gracias a una personita que, aunque no lo crea, me ha salvado a través de la vida. —De muchísimas cosas, incluso el riesgo de perderme en la depresión de la soledad o en las tentaciones del mundo, capaz de, con su solo recuerdo, incentivarme a ser mejor. Él expuso acariciándole el rostro y cabello con suma ternura, limpiando a la vez las lágrimas de sus mejillas, ella de tal modo sintiéndose amparada a totalidad. En aquella especial confianza de años que solo existían entre ellos contándole, le hizo partícipe de todo lo que le acababa de pasar mientras ambos ingresaban a la casa, temores que él, con calma de su madurez y tanto sus palabras como sus resoluciones tranquilizantes, supud ir aclapando, poco a poco hasta conseguir que se sintiera mejor. Las maletas de Anthony habían quedado junto a la puerta e indicativo que recién llegaba a la ciudad. Él explicó entonces que la suerte había querido jugarle en contra durante el viaje de regreso. Primero debido a la escasez de boleto hacia Chicago, por la alta demanda y luego por un desperfecto acontecido del tren que les hizo quedarse parados en medio de la nada durante varias horas hasta que los técnicos consiguieran reparar la avería de la locomotora. Conjunto de sucesos que le habían atrasado en su llegada casi un día entero, pero que no disminuyeron a sus deseos de primero pasar a ver en lugar de ir a Lidwood ni bien bajarse de la estación. Quería agradecerte en persona lo que hiciste por mí en New York. Aparte de cerciorarme, claro que habías llegado bien y de que el problema con Tarrans no te estuviese afectando demasiado. Por suerte llegué ahora de noche porque si no, me hubiese tocado ir a buscarte el trabajo con todos estos menesteres de viajero. Le compartió en algún momento divertido. No sé por qué me imagino la cara de tus compañeras bromeando tratando de hacerla reír. Esto que Candy encontró adorable y el cual le correspondió con un asombro de sincera sonrisa. Luego de llorar tanto. Hubiera estado yo bien de no ser por esta cuestión reciente, recalcó con sinceridad compartiéndole que más de todo el dolor de cabeza que le ocasionara a Terry le afectaba ahora la treta con inevitables consecuencias de Neil. En parte mejor que las cosas terminaran así con quien por desgracia tengo que llamar primo porque si no se encarga de enviarlo al hospital el destino iba a ser rollo con mis propios puños, declaró Anthony furioso amenazando, comenzando a pasearse de lado a lado por la sala después de cenar, imaginándose sin poder evitar la atrocitación por la que su joven amada había tenido que pasar consiguiendo por suerte salvarse. Esa sanguijuela insoportable nunca voy a perdonarle todos los agravios que te ha hecho, vociferó al final con confundido odio en la voz que podía advertirse por igual dentro de sus ojos refiriendo claramente en recuerdos al atentado que sufriera por parte de Neil y sus amigos en el colegio. Sucedo que había terminado por acercarla a ella, a Terry, efectuando a la vez sus propios destinos. Candy sabía que Anthony también reparaba en esas dos últimas cavilaciones que a ella se le cruzarán por la mente por lo que, contemplando en silencio con su bella mirada perdida durante algunos segundos en el vacío y sus puños con fuerza, apretados a los dos de su cuerpo, dispuestos a defender su honor a toda costa, se levantó de la mesa para volver a abrazarlo. Y esta vez recostó la cabeza sobre su pecho pidiendo en susurros que se olvidara del pasado y que no guardara rencor en su noble corazón para nadie, mucho menos por su causa. ¿Cómo puede ser tan bondadosa? Preguntó entonces él, levantándole delicadamente el rostro para poder mirarla a los ojos. Simplemente intento seguir los preceptos y enseñanzas que me enseñan en el hogar de Pony. No permitir que nuestro interior se llene de odio, sino solo de amor y esperanza. Candy le compartió, y le entonces se atrevió a acariciarle de nuevo las mejillas, pero en esta ocasión con la pasión de sus tiempos de enamorados. En tanto, la devoraba con su celeste mirar. Sin embargo, ella tuvo que en punto esquivar el contacto visual sintiéndose de repente realmente cobarde al pensar que quizás era demasiado pronto para complicar entre ambos las cosas. Eres increíble, Candy, le dijo él. Así, respetando su decisión y su espacio. Te conozco desde hace mucho rato y aún siento que tengo muchas cosas que aprender de ti, le elogió, haciendo que ella dejará caer aún más la mirada. Habiéndosele vuelto esta a llenar de lágrimas. Todo está bien y lo estará. Por favor, ya no llores. Yo siempre estaré contigo si necesitas mi apoyo. Para lo que sea, te lo prometí un día y hoy te lo ratifico. Ante todo, te prometo ahora más que nunca permanecerá a tu lado, ejerciendo mi fuerza de testigo contra cualquier calumnia o inconveniente que pueda generarse de todo esto. Acordo prefiriendo centrar el tema en el cual en la actual situación que les preocupaba para que no se sintiera incómoda debido a su presencia. Y yo estaré para ti. Le recordó a ella y a su vez. Luego Anthony comenzó a apartarse despacio entendiendo que era lo mejor momento para despedirse y caminó por lo tanto hacia la puerta. Mas ella sin moverse de su sitio, sin querer que se fuera se animó a formularle una consulta una vez más siguiendo sus impulsos y reteniéndole de la mano. Anthony, ¿te quedarías esta noche? Una interrogante a que Anthony le tomó por sorpresa y por lo cual incrédulo durante varios segundos la contempló escrutando la dimensión de sus palabras. ¿Te quedarías conmigo haciéndome compañía? Ella reiteró. Por supuesto. Él no dudó en contestar, accediendo de inmediato de buena gana. Consiguieron quedarse dormidos poco después de la cena cuando al alboroto de las calles ya había cesado acostados los dos en la misma cama de lado y mirándose a las caras sin hablar hasta que sintieron los párpados pesados. No pasó nada entre ellos esa noche aparte de la sana convivencia de dos amigos que se respetaban y adoraban desde lo profundo del corazón. Anthony en algún momento presintiendo que le volvía a atacar a ella la angustia solo le habló léalo hacia sí y la mantuvo reconfortándola entre sus brazos con suaves caricias en su cabeza y espalda que pronto lograron hacer y que se calmara y que pudiera ingresar en el mundo de los sueños. Quiso velar entonces su descanso pero pronto las alas de Morfeo le alcanzaron también y los dos de tal modo amanecieron juntos muy juntos el recostado boca arriba y ella a su costado con la cabeza apoyada en su pecho. Tuvieron que despertarse entonces abandonando el descanso perfecto que tuvieran por igual ambos en muchos días a causa de unos fuertes e insistentes golpes en la puerta e incorporándose en la cama y mirándose alarmados el uno al otro terminaron de levantarse para ir a ver de quién se trataba. Con sorpresa hacia el caudio en un momento se encontraron de cara a un mensajero que esperaba para entregarles un telegrama. Este Litwood dijo después Anthony quien fue quien lo recibió cuando volvieron a estar en privacidad sin embargo una clara expresión de alarma en su rostro mientras lo leía le hizo notar a Candy que algo grave pasaba era comprensible pues a menudo los telegramas eran enviados con la finalidad de comunicar malas noticias. ¿Qué sucedió? Quiso saber asustada. Una notificación de un sepelio de la familia agregó Anthony pensativo y cuando levantó su vista del papel para mirarla preocupado notó que pálida y temblorosa después de escuchar el mensaje había sacado de inmediato deducciones deducciones comprendiendo de quién se trataba.